Wiengapo, muchísimos de vosotros me estabais pidiendo que analizara el tráiler de Luca, así que aquí está. Luego en verdad a lo mejor no me la ha pedido nadie, pero como es a la gente luego nunca lo comprueba. Luca es la nueva película de Pixar que se estrenará el próximo 18 de junio y hay mucho misterio en torno a ella. Así que en este vídeo analizaré cada detalle del tráiler, también hablaremos de la verdadera naturaleza de Luca y Alberto, los dos protagonistas, y además os contaré qué tiene que ver esta película con Lizzie McGuire y con Pinocho. Así que como esto es muy interesante, vamos a comenzar ya Flippity Flop. Al comienzo del tráiler conocemos a Luca, el prota, que es un monstruo marino de 13 años y es granjero junto a sus padres y cría peces cabra. Aunque en realidad en español no se llaman peces cabra, lo cual me parece un fracaso de nuestro idioma. Y quiere salir a la superficie porque le fascina el mundo de los humanos, pero su madre se lo prohíbe terminantemente. Hmm, ¿de qué me suena esto? Has vuelto a subir a la superficie, ¿no? ¿No es cierto? No logro recordarlo. Y por cierto, un dato curioso es que el actor de voz de Luca, Jacob Tremblay, es también quien pondrá la voz a Flounder en el live action de La Sirenita. Pero Luca no está solo. Aquí tenemos a su amigo Alberto recogiendo objetos de los humanos para darle una segunda vida. Eso sí que es reciclar. Alberto es el amigo aventurero y enseña a Luca cómo es el mundo de los humanos. Le enseña qué es el aire, las nubes, el sol y le lleva a visitar el pueblo humano, el cual es un pequeño pueblecito costero llamado Portoroso. Debería decir Portoroso. No sé si poner acento italiano en las palabras italianas. ¿Cuánto quiero hacer el ridículo en este vídeo? Y en realidad conocemos el nombre de este pueblo gracias al easter egg de esta película que había en Soul, en la que este pueblo se anunciaba como destino turístico en una agencia de viajes. Si no has visto mi vídeo sobre curiosidades de Soul, te lo dejo abajo en el ronco rongo. ¿Por dónde iba? Ah sí, Portoroso. Este pequeño pueblecito está lleno de detalles, como el padre enseñando a su hijo a reparar la red, la abuela y el nieto tomando helado, las señoras de aquí no hay quien viva, estos hombres jugando a la escopa, un juego de cartas muy popular en Italia, muy parecido a la escoba aquí en España, aunque no es exactamente igual. Y al inicio de este callejón podemos ver estos periódicos y uno de ellos se llama la Tribuna Ligure, lo cual nos permite situar este pueblo en Ligura, la zona de la ribera italiana. A pesar de que el pueblo en realidad es ficticio, por desgracia no existe Portoroso. Y atención porque esto de aquí es un cine y se llegan a ver algunas películas reales en las cuales se ha inspirado Luca, como por ejemplo 20.000 leguas de viaje submarino, película de Disney de 1954 basada en la novela de Julio Verne, en la que veíamos a diferentes monstruos marinos igual que en esta película. Y también vemos el cartel de Vacances Romanes, donde una pareja viaja en Vespa por las calles de Roma. Y esa película, por cierto, es un plagio de Lizzie McGuire The Movie, don't arroba a mí. Que Vacances Romanes es anterior a Lizzie McGuire The Movie, no importa, es plagio, agujero espaciotemporal. Y es que en esta película también veremos una Vespa roja. Y además veremos a los dos protagonistas construyéndose su propia motocicleta para poder jugar. Y otro cartel de cine que vemos es de la película La Strada, la historia de una chica que se siente atraída por el estilo de vida callejero, igual que Luca. Lo curioso de estas películas es que las tres estuvieron en cartelera en el año 1954, en nuestro mundo real. Y eso también coincide con el año del auge de las Vespas. Así que gracias a esta profunda investigación puedo concluir que Luca se sitúa en el año 1954. También este bar se llama Bar Pitaluga, en homenaje a Stefano Pitaluga, un cineasta muy importante en los años 20, precisamente en Ligura, la zona donde transcurre esta película. Y gracias a él se logró reactivar el cine en toda esa zona. Así que es un bonito homenaje. Y entonces aparece el tercer personaje principal, Giulia Marcovaldo. Una chica aventurera a la que le encanta aprender la lectura y la astronomía. Lo interesante de Giulia Marcovaldo es que ella no es de Portoroso. Únicamente pasa allí los veranos y por eso tampoco tiene muchas amistades y no conoce a casi nadie en el pueblo. Así que le viene genial hacerse amiga de Luca y Alberto. Una curiosidad es que la plaza en la que conocen a Giulia se llama Piazza Calvino. Y Calvino es el autor de Marcovaldo, un libro de la literatura clásica italiana. Y Marcovaldo es el apellido de Giulia Marcovaldo, así que se cierra el círculo. Giulia pasa el verano en la torre más antigua del pueblo junto a su padre, Massimo Marcovaldo, que es un pescado rudo lleno de tatuajes que se dedica literalmente a matar a cualquier cosa que nade. Y es que en Portoroso todo el mundo odia a los monstruos marinos. Y quieren acabar con ellos. De hecho el mismísimo Massimo tiene un tatuaje de un monstruo siendo matado con un tridente. Y en la pared tiene un mapa de Italia con un montón de cuchillos clavados en monstruos. Señalizando quizás todos los monstruos marinos que ya ha matado. Y además fijándome me he dado cuenta de algo que podría tener sentido. Massimo solo tiene un brazo. Así que podría tener sentido que un monstruo marino se lo arrancase y por eso tiene tanto odio a esas criaturas. Para reflexionar. Además tiene una fotografía colgada de la que podría ser su mujer y la madre de Giulia. Quizás murió a manos de uno de esos monstruos marinos. Lo descubriremos. En cualquier caso el odio de Massimo a estas criaturas va a ser algo muy peligroso. Porque en el momento en el que un monstruo marino se moja recupera su apariencia original. ¿De qué me suena esto? Nada, que no caigo. El personaje está diseñado inspirándose en el padre del corto de Pixar, La Luna. Tiene un diseño muy similar y el director de Luca bromea diciendo que ha vuelto a elegir al mismo actor para hacer un papel diferente. De todas formas Massimo Marcovaldo no va a ser el villano de esta película. Ni tampoco su gato quien al igual que el dueño tiene un bigotito y parece haberle descubierto. Los verdaderos villanos de esta película van a ser los bullies del pueblo encabezado por Hércole Visconti. Hércoles es el pijo al que todos vamos a odiar este verano y es que accidentalmente va a descubrir la verdadera naturaleza de Luca y Alberto. Y hará lo imposible por destaparlos. Además, él es quien siempre gana la carrera anual de la Copa Portorazzo, la cual este año Giulia se ha propuesto ganar. Y a Hércoles siempre le acompaña a sus dos amigos Chichio y Guido. Luego vemos este momento descontextualizado de lo que parece ser una ensoñación. Ellos dos viajando por el típico paisaje de la Toscana y a Luca corriendo por los anillos de Júpiter, que me ha recordado mucho a Over the Moon de Netflix. Y también vemos durante un segundo esta cueva marina que yo creo que está inspirada en la cueva de Cala Luna en Cerdeña, Italia. La canción que suena al fondo del tráiler se llama El gato el avolpe de Eduardo Benato. Traducida al español, el gato el avolpe significa el gato y el zorro y es una canción infantil muy popular en Italia. De hecho, allí están flipando con que hayan elegido esta canción para el tráiler. Es como si de repente mañana Pixar saca un tráiler de una película y de fondo suena Estaba el señor Don Gato o Susanita tiene un ratón. Pero what the fuck. Pero atención, y es que lo más curioso de esta canción, que es del año 77, es que te cuenta la historia del honrado Juan y Gedeón, que son el gato y el zorro de Pinocho. Y la letra es el zorro y el gato hablándole a Pinocho y convenciéndole de unirse al espectáculo de marionetas de Stromboli, diciéndole que le harán famoso y que oportunidades como esas no suceden todos los días. Así que es una curiosa unión entre Luca y Pinocho, que en principio no tienen nada que ver más allá de que ambas suceden en Italia. Esta no es la única canción que se ha utilizado para promocionar la peli, y es que en el primer tráiler se escucha otra canción con un mensaje secreto del cual hablaremos enseguida. Y es que ha llegado el momento de hablar sobre lo que tanto se lleva especulando desde que salió el primer teaser, y es... ¿Soy Luca y Alberto... gays? ¿Y acaso en esta película van a vivir su primer amor adolescente? No exactamente, pero quédense porque lo que viene a continuación les sorprenderá. Pero antes de arrancar con esto, quiero agradeceros que ya seamos más de 705.000 wickets en el canal. Y si te gusta el contenido que hago y te parezco atractivo e irresistible, puedes ayudarme dándole al botón rojo de suscribir. Es completamente gratis, pero me ayuda un montón. Y si además quieres ser de los primeros en ver mis vídeos, recuerda darle a la campanita. También es gratis y cuasimodo lo haría. De acuerdo, vayamos con el tema. Pixar recientemente sacó el corto titulado Out, en el que un personaje llamado Greg le quería presentar su novio a sus padres, pero le daba miedo que no lo aceptasen. Y fue un corto que tuvo mucho éxito. Así que con ese precedente, podría ser que Luca fuera la primera película en Pixar que tratase el tema de la homosexualidad. Oficialmente el director ya ha confirmado que esta peli trata sobre una idílica historia de amistad, pero que no habrá ningún tipo de romance ni entre ellos dos ni con Julia. Sin embargo, veamos realmente la sinopsis de esta peli. Luca y Alberto tienen la capacidad de ocultar quiénes son porque los habitantes de la zona temen a los que no son como ellos y les ven como monstruos. Así que son dos adolescentes que deben ocultar al mundo su verdadera naturaleza ante unas personas que no les entienden y que además les quieren dar caza porque creen que son peligrosos para la sociedad. El propio argumento de la película es una clara metáfora a descubrir que eres gay y tener que lidiar con la homofobia en la sociedad. Pero encuentras a esa persona que es igual que tú y te ayuda a descubrirte a ti mismo. Y aunque esta metáfora parece muy evidente, hay una prueba más que lo confirma. Muy atentos a este tuit de una persona anónima. Definitivamente parece como si la historia fuese una metáfora directa de dos chicos gays en un mundo de homofobia. Disney lo hizo tan bien con el corto out en Disney Plus que me pregunto si tendrán valor para hacer una película con protagonistas gays. Vale, lo importante no es este tuit. Lo importante es que un trabajador de Pixar que ha sido animador en Luca le respondió con estos emojis. Y con que estés en primero de Twitter ya saben lo que esto significa. Sí, pero no me dejan decirlo. Y otra pista sería la letra de la canción que suena en el primer teaser que Pixar sacó de la película. Titulada You are my sunshine de Antonio Ofitali. Una canción en italiano que traducida al español dice lo siguiente, Gafas del Cerca. Eres mi amor, mi único amor. Soy feliz a tu lado. Cada tarde junto al mar solo es tú y yo. Y la otra noche mientras dormía soñé que estabas conmigo. Y si supieras lo lindo que era, lo lindo que era estar en tus brazos. Y esta letra y esta canción es con la que Pixar presentó Luca al mundo por primera vez. Y de hecho sigue ahí subido en su canal de YouTube. Y además no es una canción que la pongan ahí como muy de fondo, que no se escuche la letra. No, o sea, se escucha perfectamente. Así que, ¿alguien tiene dudas? Y además los planos que se muestran parece confirmar este subtexto de la película. Y si os fijáis, aquí Luca se ha terminado poniendo el pelo exactamente igual que Alberto. Ay, si eso no es enamoramiento. Así que resumiendo, podríamos concluir que Luca efectivamente es una metáfora sobre la homosexualidad de la sociedad. Pero esto no se va a mostrar de manera clara en la película. Será abierto a interpretación. De manera oficial, la peli trata sobre sentirse como un pez fuera del agua. Literalmente. Quiero que me dejéis los comentarios vuestra opinión. Si creéis que Luca y Alberto efectivamente van a ser gays, aunque Pixar no lo vaya a mostrar de manera clara. Y sobre la pregunta de si se estrenará en cines o únicamente en Disney+, tengo una buena y una mala noticia. La mala es que tristemente no se va a estrenar en cines, únicamente en Disney+. La buena es que será sin coste adicional. Al igual que Soul, será un estreno directo en la plataforma, sin pasar por la ventana del acceso premium. Ah, y antes de terminar con el vídeo, ¿tenéis curiosidad por saber cuál es el objeto que estoy sorteando este mes en Patreon? Pues muy atentos. ¡Hey, guardianes! En el sorteo internacional de este mes podrás conseguir esta maravillosa réplica del libro original de Cenicienta, tal y como aparece al inicio de la película de 1950. Con la cubierta de tapa dura en polipiel y con ilustraciones troqueladas en relieve, este maravilloso objeto incluye detalles dorados y una colorida pedrería en el broche de metal. ¡Perfecto para gente hurraca! ¡Hey! ¿Y qué me dices de este marca páginas con esta borla en color dorado? ¿Cómo puede ser tan fabuloso? Observa cómo estos pajaritos a todo color sostienen el estandarte con el grabado de Cenicienta bajo una dorada corona real. Y disfruta de esta detallada ilustración del mágico zapato de cristal. En la parte inferior del libro podrás contemplar a los ratoncitos Jack y Woods intentando hacerse con la llave de la madrastra para liberar a Cenicienta. Y deslúmbrate con el acabado dorado de las páginas. Aquí hay calidad, pero ahora viene lo mejor. Contempla cómo las primeras páginas del libro son una réplica idéntica al cuento original mostrado en la película. Y en la última página podrás leer cómo vivieron felices para siempre. ¡Uy! Spoiler. Así que apoyando a este canal con solo un euro o la equivalencia en tu país, podrás ser la persona ganadora de este extraordinario regalo que recibirás en casa junto a una postal firmada y dedicada por mí. Podría ser el euro mejor invertido de tu vida. ¡Menuda fantasía! Regístrate ahora en Patreon en cualquiera de los tres niveles y automáticamente participarás en este sorteo internacional. Podrás ganarlo sin importar dónde vivas. ¡Mucha suerte! Así es, apoyando al canal a partir de un euro o la equivalencia en tu país, puedes conseguir esta maravillosa réplica del libro de Cenicienta. Aparte del nuevo fondo de pantallas de este mes centrado en Pascal de Enredados, que además lo tienes disponible en un montón de pantallas para diferentes dispositivos. Y por supuesto, también consigues todos los fondos de pantallas de los meses anteriores. Dios, es que es un chollo. Y un montón de recompensas y opciones más que ya os dejo que la miréis en patreon.com.com. Ah, y recuerda seguirme en Twitter y en Instagram, que por allí publico muchas cosillas que los que solo me veis por YouTube os las perdéis. Muchas gracias por ver el vídeo y ¡a dibu! Este vídeo ha sido posible gracias al apoyo de mis guardianes en Patreon, a los cuales quiero mandar un saludo muy especial. Si tú también quieres formar parte y conseguir recompensas como sorteos, videollamadas conmigo o aparecer en uno de mis vídeos, no dudes en visitar patreon.com.com para informarte.